hola amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar como un pequeño tutorial de cómo solucionar un problema con el famoso juego megaman x4 el siguiente error no sé se debe a un problema de codec de vídeo o algo así que al momento de que el juego reproduzca un móvil o vídeo no lo reproduzca porque siempre dice que falta un descompresor de un codec de vídeo el siguiente error se los voy a mostrar la siguiente imagen que dice vídeo no disponible no se puede encontrar el descompresor bueno hay dos maneras de solucionar este problema la primera lo solucioné cuando tenía el windows 7 que fue que instale un un programa de un codec de vídeo y cuando le instale este me sirvió y me arreglo ese problema con el megaman desearía encontrar ese programa otra vez pero no sé ahora hago los vídeos tutoriales en una laptop y me gustaría hacerlo desde la computadora pero mi disco duro está dañado así que si tuviera ese programa me gustaría dejarlo en un link de la descripción del vídeo por si acaso la otra solución no les sirvió pero bueno la otra solución es muy sencilla que se debe a un problema de compatibilidad si les sale este error como ya dije antes deben hacer lo siguiente se van a propiedades de del juego de megaman se van a la pestaña de compatibilidad seleccionamos esta acción ejecutar este programa en modo de compatibilidad para windows xp service pack 3 aplicamos le damos en aceptar ahora dígame si les sirvió de seguro les debería haber solucionado ese error y si les sirvió este y les gustó este vídeo denle me gusta subo vídeos cuando no sé cuando tenga otras ideas o si ustedes me piden uno a ver si puedo hacerlo que se yo y bueno sin nada más que decir este este fue el tutorial de cómo arreglar ese problema con el megaman x4 y nos vemos hasta el próximo vídeo